Esta buena Oh Ay papá Mira papá Traemos cinta Vamos a ver cuánto mide de largo Veinticuatro pulgadas Llego a bronca Veinticuatro pulgas Vas a soltarla Mírate todo lo que te perdiste Mírate todo lo que te perdiste El vaso Mírate todo lo que te perdiste Pero no Bien Good fight.